de Cherry Magic y es que mis hielas luego de lo exitoso que fue el trailer que sacó GMMTV pues que creen, el día de hoy la página oficial decidió mencionar que ellos ya están en los workshop que es algo muy positivo, recordemos que de acuerdo a las entrevistas con Mark él también mencionó que Cherry Magic vería la luz el próximo año pero al parecer esto podría cambiar, es decir que tal vez la tengamos en diciembre por lo cual si los workshop ya están siendo hechos desde este mes pues es mucho más factible que podamos ver Cherry Magic antes de que finalice el año y pues si hablamos de los protagonistas y ustedes se preguntan que hacían hoy Ty New pues los dos se fueron a un concierto, si mis hielas por encima de las ocupaciones de Ty él al final llegó al concierto donde estaba New porque mis hielas irse de concierto es cosa de bros así que siempre juntos, nunca y juntos ahora hablemos de Buzz y Noeul y es que luego de haber escuchado a Buzz decir que a él le gusta Noeul, pues cuánto le gusta hay que decir que luego del evento él se la pasó queriendo que Noeul se ponga un saco estaba por la calle, míralo, ponle un saco, que te pongas un saco porque cuidar lo tuyo es cosa de bros, quizá algo lindo fue el en vivo del día de ayer en donde Buzz estaba preguntando a Noeul a qué hora va a viajar mañana, es decir hoy algo por lo que Noeul le decía voy a viajar en la mañana y Buzz le decía a qué hora mismo vas a viajar ah cierto, estamos en un en vivo, no estamos en nuestras conversaciones privadas sí mis hielas y pues al final Buzz le dijo creo que vas a viajar al mediodía y pues por supuesto que él sabía el itinerario de su bro porque Noeul efectivamente viajó al mediodía pero no lo hizo solo, se fue con Ta y pues sí, él justamente en el en vivo que hicieron mencionaba que Buzz le había pedido encarecidamente que cuidara a Noeul en su viaje él dijo me pidió que lo cuidara y también me pidió que lo animara siempre porque él tiene miedo escénico y pues todos los fans justamente con estas palabras mencionaron que en el evento anterior Buzz estaba animando a Noeul antes de entrar al evento y pues la manera de animarlo era agarrarle el abdomen porque andar en las confianzas es cosa de bros quizá algo clown fue que pues todo su grupo se encontraron con Santa y pues ahí estuvieron un ratito y luego Noeul ya viajó y si mis hielas se llegó sano y salvo y está disfrutando de su país así que mis hielas esperemos más noticias y sin duda les informaremos todo lo que se dé en su viaje ahora hablemos de John Ford y es que ustedes recuerdan esta exposición de Mark diciendo que en el fan meeting de Japón cuando habían terminado pues Jem se había ido a comer había regresado tarde y aunque él no era el root me de Ford había ido a golpearle la puerta gritándole bebé puedes abrirme la puerta algo por lo que Jem y Ford se pusieron nerviosos y le estaban diciendo a Mark termine live, termine live sobre esto el día de hoy Mark hizo un en vivo en donde las fans le preguntaron si esta historia era real o no y escuchen bien Mark terminó diciendo yo no tengo ninguna razón para mentir yo les estoy diciendo las cosas así tal cual como pasaron como yo recibí el mensaje pues así lo estoy contando y si al final él dijo que tanto Jem y Ford ellos son súper tercos entre sí por lo cual él recalcó que toda la historia era real es decir que sí mis hielas Jem fue a buscar en la noche a Ford para que le abra la puerta diciéndole bebé cosas que nos dejan clowns pero sin duda nos dejan decir Jem y Ford duren mucho y siempre juntos ahora vamos a hablar de Moss Bank y es que mis hielas luego de haber escuchado a Bank y decir que pues el más enamorado en su relación es Moss y a Moss decir que pues su novio es Bank pues agarres en las pelucas y es que justamente ellos tuvieron un evento en donde Moss dejó en claro que sus manos siempre van a estar bien arraigadas al cuerpo de Bank y no los soltaban ni a sol ni a sombra y cuando se sentaron solamente conversaban entre los dos y todos los fans justamente algo que enaltecieron fue que Bank y fue puesto el anillo que comparte con Moss porque usar el anillo es cosa de bros si ustedes se preguntan que hicieron después ellos se fueron a cenar y pues aquí Moss se le ocurrió ponernos este Instagram Story en donde se evidenciaba que estaba otra vez con Bank algo que hizo que los fans resaltaron lo cariñosos que suelen ser ellos dos sea en público o sea en privado nos ha quedado más que demostrado que tienen un gran vínculo y sobre todo que les encanta estar de esa manera juntos porque estar juntos y estar con tu novio es cosa de bros así que siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de Erdmix y es que como les dije ellos tuvieron un fan meeting el día de hoy donde Erd conmovió a todo el mundo con estas palabras diciendo que en el pasado quizá él habría pensado que lo mejor es estar solo y vivir solo por siempre pero eso ya no es cierto él dijo que se siente tan acompañado sea con los fans o sea con Mix que él siente el gran apoyo que le dan dijo yo siento tanto el amor que tienen por Erdmix eso me hace sentir muy bien y sus palabras conmovieron tanto que cuando Erd comenzó a llorar Mix apenas lo vio se puso a llorar también y si mis helas ahí fue la producción a darle españolitos y pues todos los fans justamente enaltecieron cada uno sumó algo a la vida del otro y pues si ustedes se preguntan qué pasó después ellos ya volaron a Tailandia y fueron despedidos por cientos de miles de fans en el aeropuerto y muchos de los fans que estaban ahí mencionaron que se veían súper bien Erdmix pero sobre todo recalcaron que Mix estaba llevando esa pulsera y ese anillo que nos presumió en sus fotos de cumpleaños además de que luego ellos pusieron este Instagram story de los dos juntitos si mis helas porque estar juntos y andar con el anillo es cosa de bros así que siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de Pita y Del porque ellos tuvieron un evento en donde aparte de agarrarse de las manos y andar en la onda del amor literalmente en las poses ellos se pasaron así abrazaditos agarrándose el cabello y siempre procurándose el uno al otro y si esto nos tenía de clowns pues quiero decirles que James cuando terminó el evento decidió spoilear estas fotos a través de su cuenta de Twitter diciendo luego de terminar el evento ellos dos les hubieron abrazados todo el tiempo y si mis helas publicó esas fotos evidenciando que ese es el vínculo que se ha creado entre ellos dos así que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos y vamos a terminar estas noticias hablando de Neo y Mark y es que mis helas luego de haber escuchado a Mark diciendo que básicamente sus escenas consistieron en hacer escenas en sí por lo cual decía que incluso le había preguntado al director a qué plataforma va a subir la serie porque eran escenas fuertes las escenas en sí corresponden a las escenas de amor y pues sobre todo esto agarres en el día de hoy como les dije Mark hizo un en vivo en Instagram en donde se le preguntó cómo es la relación Sonia o Mark o Mark Ford y pues él dijo que justamente sobre sus ships él es un actor y siempre va a interpretar el papel de los personajes que le den él dijo realmente no es importante el lugar que ustedes me pongan dijo pero si ustedes quieren algo lindo algo tierno pues yo lo pondría como Mark Ford pero si ustedes quieren algo amargo y picante pues sería Neo y Mark y pues si misiles con sus declaraciones los fans han recalcado que por el lado de OnlyFriends sin duda será Neo Mark una ship que nos dejará con una inestabilidad emocional porque todos nos vamos a poner del team de Mark porque estamos seguros que vamos a ser team Mark cosas que nos dejan emocionadas y sin duda recuerden que OnlyFriends llega a las pantallas en la segunda mitad de este año en agosto 18 así que es algo que no te puedes perder que no te puedes perder